Sobre tenía la gente, ser el hijo que trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan a Dios Todos le dicen centenario, por la boya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque traje arro de baño, ya lo ven con el signo de peso Persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles baja rato, y regresa con un guinera No, ya no me pasó Ahorita la vuelve a cantar No, ya no me pasó